Ramones tendrá su propia calle en New York. Este año es el aniversario número 40 de la salida del primer álbum y es por ello que de alguna forma buscan gratificar su importancia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, el consejo de New York, sería lo mismo que una municipalidad, confirma que desde el 23 de octubre habrá una calle con el nombre de los creadores de Briggs Crate Pop. Esto estará entre la intercepción de la avenida 67 y la calle 110 en Queens y será bautizada bajo el nombre de Ramones Way. Esta selección no fue al azar, puesto que ahí está ubicado el Forest Hill High School, centro de educación donde pasaron sus miembros originales, Johnny, Joy, Diddy y Tommy. Otro dato curioso aquí es que es la primera calle que tiene el nombre de una banda de rock en ese lugar. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.